¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! El megalodón tiene un millón de dientes, ya le quedan todas las filas para comerse el mundo. ¡Tiempo! Venga, cabrones, venga, menos alegre que ahora me toca a mí, si no, a chuparla, vamo' ¡Sole, pese, suéltalo! Venga, sí, chocas, pero ahora campeo yo, gracias. Si no me lo animan, venga, la primera se va a ir, chuparla. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Y yo, hermanos, voy a contar mi vida paso a paso, he tenido éxitos y he sufrido fracasos, empecé en la gota tour con arcano haciendo el payaso, y ahora voy de tour, la gota que ha colmado el vaso. Si no gritas, no importa, no me pasa nada, ¿sabes lo que digo?, que mi rima aquí se esliza. Empecé con vídeos del streamo dando risa, y ahora soy el favorito en los eventos que organiza. Y me la chupa lo que pase, que me van a contar manos arriba por la fuerza, vengo con estilo y la potencia, gané a Mowgli Hawk y me volví un verificado por la fuerza. Porque yo soy elegante, cuando mano arriba vuelvo a reventar el parque, sabes que estoy aquí, ya soy alguien importante, imagina dónde estaría si no me tongases con Hander. Y me cago en la puta, que vas a hacerlo conmigo, si esto si es más útil, he ganado BDM y regionales de Nord Music. El año que viene en la FMS pulo al chuti. ¡Tiempo! ¡Gol! ¡Hurrido, cabrones! 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 Ok, Nemils. Ahora consejos. Consejitos. 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 ¡Venga! El rico consejo de hoy. ¡Manos al aire, cabrones! ¡Venga, manos al aire, tete! ¡Que viene a improvisar en un momento, yo te pillo! ¡Vienes a hacer todo el ridículo! ¡Esto es una amistad pero sin que te digan! ¡Si quieres luego en el backstage hacemos vínculos! ¿Qué dices de que vamos a hacer vínculo? ¡Vínculate porque no puedes entrar en mi círculo! ¡Haces el ridículo! ¡Que tú tienes amigos pues te duran un capítulo! ¡Yo no traigo un capítulo y esto le responda! ¡Un capítulo y si me gana vaya peli que se monta! ¡Sabes que he venido con el hambre! ¡Te voy a pegar tan fuerte que vamos a formar un lazo de sangre! ¡Nah! ¡Ni siquiera yo te escucho mi primo! ¡Esto va pa' mi compañera de piso! ¡Juro que algún día llega y yo te limpio! ¡Mientras tanto me dedico a venir a barrer el peso! ¡Eso ha sido una puta mierda y una toli! ¡Quiero manos al aire y aquí voy a hacer un noli! ¡Eres tan mala amiga toli! ¡Que vendes a tus amigas no por monedas! ¡Billetes del Monopoly! ¿Pero qué dices? ¿Qué dice este memo? ¡Del Monopoly no hables de falso dinero! ¡Eres igual que él! ¡No me des consejos! ¡En vez de eso te dejo! ¡Predica con el ejemplo! ¡Yo no predico con las mierdas que estas sientes! ¡Vengo a improvisar y a reventarla a los dientes! ¡Tú respetas a tus amigos y a tu gente! ¡Yo represento a mi familia y eso es más que suficiente! ¡Representas a toda tu familia! ¿Acaso yo no lo hago muy bien con la mía? ¡Gracias a mi madre por enseñarme francés! ¡Trué bien! ¡Pero ahora yo hablo del RAP! ¡Habla del RAP! ¡Menuda gafe! ¡Con esta te mato porque rima como un cáncer! ¡Es estilo largo alcance! ¡Representa a su familia y es una canaria pero ha hablado de Getafe! ¡Sí! ¡Vivo en Getafe! ¡Hermano! ¡Ese seguro que es mi barrio! ¡Para Canarias ya tenemos anielos! ¡Estamos todos calientes! ¡Venimos a romper el hielo! ¡Pero cómo gritáis eso mi hermano! ¡Que me vais a contar si aquí se cae el escenario! ¡Está alguien que representa a los canarios! ¡Y alguien que es mujer! ¡Dime por qué tus servicios son necesarios! ¿Sabes por qué mis servicios necesarios? Porque hay que limpiar la mierda dentro de los escenarios Porque te crees que eres muy original Empresa a ser fiel y más real ¡Bueno cabroni! ¡Sotas,otas,otas,otas! ¡Muera el cinto, por favor! ¡Jurado! ¡Anowie Nisi, pata! ¡Ana de tres me lo das! ¡Uno, dos y tres! ¡Ruido para Souto! ¡Y ruido para Neville! ¡Durísimo! ¡Ana de tres! ¡Mami!